En la lucha por la igualdad de condiciones por las mujeres no se puede dar marcha atrás y refrendamos el compromiso de trabajar cada día para lograr un mundo en el que todas las mujeres puedan vivir seguras. Así lo aseveró la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. En un videomensaje dado a conocer en sus redes sociales, señaló que las mujeres de Aguascalientes cuentan siempre con la gobernadora. En este momento el mensaje es claro, no podemos dar marcha atrás. En esta lucha que es de todas, nuestro objetivo también es claro, trabajar cada día por lograr un mundo en el que nuestras niñas y todas nosotras podamos vivir seguras. La gobernadora del estado señaló que es momento de abrir la brecha para que cada vez más mujeres puedan tomar decisiones, pues no habrá paz, progreso ni igualdad, mientras no puedan acceder todas a los mismos derechos, ni puedan vivir tranquilas y seguras. Es momento de abrir la brecha para que cada vez más mujeres puedan tomar decisiones, pues no habrá paz, ni progreso ni igualdad, mientras no accedamos a los mismos derechos y mientras no podamos todas vivir tranquilas y seguras. Hoy estamos en un momento histórico, crucial para consolidar los esfuerzos de miles de mujeres que nos antecedieron. Nunca antes se vio tanta participación, miles y miles de personas saliendo a las calles, alzando la voz con ímpetu en defensa de nuestros derechos. Tere Jiménez dijo que como mujer y como gobernadora nunca dará la espalda a este sector, que aunque el camino parece largo, el ánimo de seguir en pie de lucha ya representa un triunfo. Hoy no hay marcha atrás, tengo esta convicción, soy mujer y estoy a favor de las mujeres y de su lucha. Quiero que sepan que cuentan conmigo, que no vamos a detenernos, no vamos a retroceder, vamos a luchar por aquellas que hoy enfrentan violencia, por quienes han sido discriminadas, por esas mujeres que luchando perdieron la batalla, por aquellas que viven con miedo y sobre todo por nuestras niñas que sin duda merecen crecer y vivir en un mundo mejor. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.